Escuchen esto, a ver, dice así. Mírame de frente y dime ¿Qué hice que me duele tanto? Mira al cielo y te imaginas Que la alegría que ilumina el día Se ha congelado porque no te tengo Dime por qué te alejaste No comprendo la razón Tantos momentos felices Y la tristeza solo me acompaña En el silencio de mi habitación Imagínate que paso de la risa al llanto Y hasta hoy nunca en la vida había llorado tanto Imagina que preferiría la soledad Aunque te mueras pidiendo que te vuelva a amar Dime que la lluvia ha caído por el olor Y que ya no hay tiempo para poderme explicar Yo no siento el frío aunque yo te veo temblar Voy a hacerme loco porque te espero otro amor Dime que me quieres y que cuando volverás Que aunque no sea cierto también pide esperar Márchame la vida como juramento en vano Que me pides que me pides que haga Que entre me sondas las manos Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta risa tan fía que congelan mis manos Has negado que tienes otro amor y me engañas Hola, nunca, nunca, nunca llegues que yo te amo Has negado que tienes por tu amor y me engañas Hola, nunca, nunca llegues que yo te amo Si supieras que soy fuerte, tanto que he de comprenderte Los caminos se hacen largos y el caminante luego de caer Tiene que ser fuerte para levantarse Y es que extraño tantas cosas Pero no puedo evitarlo, no, no Aunque todavía no entiendo en qué fallado puedes explicarme Quisiera escucharlo, pero de tus labios Imagínate un instante que he perdido yo Que yo me imagino que tal vez perdiste tú Tú reirás y yo fui otro más para tu colección Yo reiré por ver en ti lo que no eres tú Sabes que la lluvia nunca me moleró Pero sin embargo me lo quieres explicar Y no es que yo piense que creerte es necesario Ya qué voy a hacer si te me escapas de las manos No tienes que dar un beso ni pedir perdón Ni abrazarme fuerte para confundirme más Ni ocultar la prisa que ya tanto has ocultado Que duérmete pronto y otro amor te está esperando Y me niegas la lluvia que me ahogue la vida Y esta brisa tan fría que me ocurre la misma Has negado que tienes otro amor y me engañas Toda la nunca, 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 digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Toda la nunca, nunca, digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Toda la nunca, nunca, digas que yo te amo Has negado que tienes otro amor y me engañas Toda la nunca, nunca, digas que yo te amo Muchas gracias Otra canción clásica, muy linda Que yo sé que te va a gustar muchísimo también Dice